Esta vez estamos aquí reunidos con el señor Lainez y don Oscar para hablar respecto a todo el apoyo y de lo que consta o como es la relación que existe entre HECU Racing Sport y Club Verde. Nosotros generalmente siempre pues que inicia una temporada de vacaciones, Semana Santa, Agosto y Navidad, hacemos que ellos pues traigan todas las unidades porque estamos hablando de cuántas ambulancias? 45. 45 ambulancias que ayudan a hacer y cubrir todas las emergencias a nivel nacional. Entonces todas vienen a nuestros talleres, el que más cerca les convenga, para hacer una revisión. Frenos, sistema eléctrico, cambio de aceite de motor y como pujillas, lo del afinado, verdad, el estado de la batería, para que las unidades pues verdad, una vez comienza la temporada, estén en buen estado. No podemos decir en perfecto estado porque algunas unidades ya están algo viejitas, pero tratamos pues de que dentro de lo normal, el mantenimiento pues estén en condiciones óptimas para ir y auxiliar a las personas, verdad. Personalmente les quiero comentar que en mí nació esta iniciativa pues de ayudar a Club Verde porque veo pues que casi nadie le gusta pues el tema de colaborar, realizar el twist, verdad. Realmente mi trabajo es andar casi 10 horas al día en la calle y eso de ver tanto motociclista accidentado, tanto choque, tanto accidente, sobre todo en las temporadas, verdad. Este, he visto como se derrama sangre, peatones, verdad, por gente que conduce a excesiva velocidad y así sucesivamente, verdad. De tanto pues este, ver este tipo de accidentes, hace tres años Dios me puso pues en el corazón este llamado, verdad, de auxiliar y de ayudar a Club Verde y colaborar. Así que yo le hago un llamado a todos los que nos ven, verdad, a nuestros clientes y amigos que sepan que visitando GQ Racing Sport, verdad, una cora de lo que pagan va donado a Club Verde para esos mantenimientos que tanto lo necesitan, verdad. Así que, señor Lainez, tal vez nos puede explicar un poquito aquí pues de la relación nuestra, verdad, porque para que nuestros amigos y gente que nos vea a través de nuestro canal le quede bien claro cómo funciona, verdad. Porque nosotros lo hacemos sin ninguna intención, sin ningún fin de lucro, lo hacemos con el único afán de ayudar a la población. No somos una empresa pues que lo tiene todo, pero tratamos de colaborar con ustedes y lo venimos haciendo ya por cuarto año, va a ser este, verdad. Tenemos tres años consecutivos que lo hemos hecho, el 2020, ya es el cuarto año que nos unimos a esta iniciativa, este, igualmente estamos preparando un donativo de camisetas y algunos artículos pues que son para la temporada de Semana Santa. Sí, efectivamente, don Gerardo, agradecerle por todo su apoyo desinteresado, por todos los mecanismos que nosotros coordinamos con usted y con su gente, donde nos ayudan enormemente a sufragar una serie de gastos importantes dentro de lo que es el mantenimiento de las unidades. Efectivamente, llevamos tres años y con este sería el cuarto de la relación GQ Racing Sport con Cruz Verde Salvadoreña, donde nosotros también hemos buscado la forma y el mecanismo de poder transformar su apoyo, transformar su ayuda en lo que es salvar una vida, que al final es nuestro objetivo principal. Usted colabora o su empresa colabora con la institución y nosotros transformamos ese aceite, digamos, ese filtro, esos frenos, los transformamos en poder brindarle una mejor atención a la población, que es, por ejemplo, transportamos a alguien, nos movilizamos y tenemos efectivamente lo que es un vehículo en buen estado y podemos en un momento determinado transportar hacia un centro asistencial. Esa transformación de su buen corazón, de su espíritu altruista hacia la institución, ya a la cual nosotros le servimos voluntariamente, nosotros de igual forma lo transformamos en poder apoyar y ir a ayudar a alguien. Nuevamente, pues, hacemos un llamado a nuestros televidentes, a la gente que nos sintoniza, nos vea a través de nuestro canal GQ Racing TV, que, pues, se suscriba y nos dé like, ¿verdad?, que active la campanita y que, pues, colabore viniendo a visitar nuestros talleres, colaborando y visitando nuestros talleres, ayudamos a salvar vidas. De verdad, yo le digo, quizás soy una de las personas, al igual que la Policía Nacional Civil, Cuerpos de Rescate, ando mucho en la calle y veo tantos accidentes a diario y de verdad, pues, que uno se pone la mano en el corazón y como hermanos salvadoreños que somos todos, es importante que nosotros, este, con nuestro granito de arena, contribuyamos a colaborar con estos cuerpos de socorro, ¿verdad?, que son héroes nacionales, ¿verdad?, que ayudan a salvar vidas. Este, también usted quería hacer un llamado para ver si nuestro presidente me dijo, este, o la gente del gabinete, les tiene una mano o una ayuda al Club Verde, porque no está de más, porque nuestro presidente Ney Bukele, este programa, pues, o a través de este programa le hacemos un llamado y Club Verde Salvadoreña quiere hacer extensiva esa solicitud de apoyo para que, pues, ellos puedan cubrir y salvar más vidas día a día. Sí, este, sabemos que el presidente Bukele es una persona también de buen corazón, muy altruista, y solicitarle o pedirle un apoyo para que pueda, este, darnos un refuerzo presupuestario para así nosotros poder poder incrementar nuestros recursos a lo que son todo el aparataje logístico que tenemos y así poder salvaguardar la vida de los salvadoreños. Todo este aporte, todo este apoyo, como les dije, se transforma en lo que es salvar vidas y hacerle un llamado al presidente Bukele, sabemos que es un presidente de esperanza, que apoye, que nos ayude, porque así nosotros transformamos ese apoyo en lo que es salvar vidas.